Un hombre herido por arma traumática ingresó a la clínica Magdalena a la noche de este miércoles tras sufrir un aparente acto de intolerancia en el barrio Las Granjas de la Comuna 6. Según testigos, la situación se desencadenó en medio de un altercado entre vecinos en inmediaciones de un micromercado. El hombre, quien recibió dos disparos, uno en el brazo y otro en la espalda, decidió buscar ayuda por sus propios medios. Caminó en solitario en busca de transporte que lo trasladara a un centro asistencial sin recibir ninguna ayuda de los presentes, finalmente logró llegar a la clínica Magdalena donde fue atendido por el personal médico. Las autoridades están investigando los detalles de este incidente para esclarecer las circunstancias que llevaron a este acto de violencia. Asimismo, se espera que se tomen las medidas correspondientes para identificar y capturar a los responsables de este hecho que ha generado preocupación en la comunidad.